Al pie de un verde pinito me puse a pensar en ti A llorar de noche y día lo que tú no haces por mí Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Para que no crean que sus amores a mí me han de dominar Entre una huerta y corten una flor color café Tengo amores y mejores, no orgullosas como usted Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Para que no crean que sus amores a mí me han de dominar Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de mi TalTerra Sol